Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas aplicando el método de Gauss. Así que vamos a ello. Como veis aquí tenemos un sistema que tiene tres ecuaciones y tiene tres incógnitas, la x, la y, la z. Vamos a resolverlo por el método de Gauss. Para resolverlo por este método tenéis que ser unos expertos en el método de reducción, ¿vale? Ya veréis por qué. Bien, nuestro objetivo principal para poder resolver estos sistemas es hacer unos cambios para convertirlo en un sistema escalonado, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bien, vamos a intentar convertirlo en un sistema escalonado. Entonces, para ello, si consigo quitarme esta x, esta x y esta y y solo me quedo con esto, he conseguido un sistema escalonado. Que aquí me quede una zeta, con lo cual puedo sustituir aquí y hallar la y. Y una vez que tengo la zeta y la y, las puedo sustituir aquí y hallar x. Para eso hay que ir haciendo unos cambios entre medias. Pues bien, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Para ello vamos a llamar a cada ecuación con un nombre. Yo la llamo f1 de función 1, función 2 y función 3. Algunos los llamáis e1, e2, e3, da igual como las queréis llamar. Pero vais a nombrarlas para luego no liaros. Y vamos a empezar a hacer algunos cambios. Mi primer objetivo va a ser quitarme lo que tenga en esta esquinita. En este caso tengo una x. Para quitarme esta x, ¿qué puedo hacer? Puedo jugar con las diferentes ecuaciones que tengo. En este caso, ¿cómo puedo conseguir que me salga 0x con las ecuaciones que tengo? Yo voy a coger la 2 y la 3 y si consigo poner aquí un menos 2, 2 menos 2 me quedaría 0. ¿Vale? Y ese 0 ya me elimina la x. Y ese es mi objetivo, eliminar la x. Pues ya tengo lo que voy a hacer. Lo voy a ir haciendo aquí de abajo. Voy a hacer f2 menos 2f3. ¿Vale? Porque voy a multiplicar esto por menos 2. Pues bien, voy a poner f2. ¿Qué es lo que pone aquí? Pone f2. Pues pongo f2. 2x menos 5y más 3z igual a 4. Y la f3 la voy a multiplicar por menos 2. F3 es esta. Pues menos 2 por x menos 2x menos 2y más 4y menos 2 por más zeta menos 2z igual a menos 2 por 3 menos 6. ¿Veis? He hecho lo que le he establecido aquí. F2 la he puesto tal cual y f3 la he multiplicado antes por menos 2. Pues ya voy a realizar esa operación. 2 menos 2x, como os he dicho, se me va a ir porque va 0x. Pues se me va. Menos 5y más 4y menos 1y. Que es lo mismo que poner menos y. 3 menos 2 más zeta. Y 4 menos 6 menos 2. Pues bien, ahora aquí, que es donde me he querido quitar esta, en vez de poner esta ecuación, voy a poner menos y más zeta igual a menos 2. La de arriba la dejamos tal cual. La segunda también. Y la tercera, que es donde hemos hecho el cambio, la cambiamos por esta. Menos y más zeta igual a menos 2. ¿Veis? Donde nos hemos quitado la x. Mi siguiente objetivo, ya tengo estas dos con tres incógnitas y esta con dos. Mi siguiente objetivo es quitarme una de las dos x. Me voy a quitar esta. ¿Qué operación puedo realizar para quitarme esa x? Vamos a pensar. Lógicamente, solo puedo operar con la función 1, porque esta no tiene x. Entonces, entre la función 1 y la función 2, ¿qué operación puedo hacer? Si tengo un 5 y un 2, el mínimo común múltiplo es 10. Pues tengo que conseguir un 10 arriba y un 10 abajo, y uno de ellos que sea negativo. Pues si multiplico arriba por menos 2 y abajo por 5, lo consigo. F1 lo voy a multiplicar por menos 2, más 5 por F2. ¿Vale? ¿Por qué por menos 2? Porque uno de ellos tengo que conseguir que me quede negativo para que se me anule. Pues voy a hacer esta operación. Menos 2 por F1. Menos 2 por 5, menos 10x. Menos 2 por i, menos 2y. Menos 2 por 7ez, menos 14z. Y menos 2 por 11, menos 22. Voy a multiplicar F2 por 5, que es lo que pone aquí. 5 por F2. 5 por 2, 10x. 5 por menos 5, menos 25y. 5 por 3, 15z. Y 5 por 4, 20. Realizo esta operación. Menos 10 más 10, se me va la x. He conseguido mi objetivo. Menos 2, menos 25, menos 27y. Más 15 menos 14, más z, igual a menos 2. Ahora, ya he conseguido quitarme esta x. En lugar de esta ecuación, voy a escribir esta. ¿Vale? La función 2 la voy a cambiar por menos 27y, más z, igual a menos 2. Y la tercera, como la tenía. Ahora, lo que tengo es esta ecuación que tiene 3 incógnitas y estas dos que tienen 2. Para que sea realmente escalonado, me falta que en una de ellas elimine una de las dos incógnitas para que me quede una sola. ¿Cuál sería más fácil quitar de las dos? En uno de ellas dos tengo que quitar una. Pues me doy cuenta que la z es el más fácil. ¿Por qué? Porque si simplemente multiplico por menos 1 una de las dos, me va a quedar z menos z que se me va a ir. Así que voy a quitar esta z. ¿Cómo lo hago? Como he dicho, una de las dos la multiplico por menos 1. Si os parece, multiplicamos la de abajo por menos 1, entonces hago f2 y menos 1 por f3. Pues lo hacemos. f2 lo ponemos y f3 la multiplico por menos 1, menos 1, menos 1 por menos i y menos 1 por más z, menos z y menos 1 por menos 2, más 2. Y opero. Menos 27i más i que hay abajo, menos 26i. Z menos z, 0z. Así que se me va. menos 2 y 2 es 0. Pues bien, ¿qué me ha pasado aquí? Que ya tengo menos 27i igual a 0. Entonces el sistema me quedaría arriba así, en esta las dos incógnitas y en este que hemos hecho el cambio lo cambiamos por menos 26i igual a 0. Ya he conseguido un sistema escalonado y ya puedo resolverlo con sustituciones sucesivas. De aquí despejo i y me sale, a este le voy a llamar 3, 2 y 1. En el 3 me sale que i es igual a 0 partido de menos 26 que es 0. En la 2, despejo la i por el valor que me ha dado y me sale. Menos 27 por i que es 0 más z igual a menos 2. Menos 27 por 0 es 0 más z igual a menos 2, z igual a menos 2. Y en la primera sustituyo sustituyo la i por 0 y la z por menos 2. Para hallar la, aquí estábamos, para hallar la x. Entonces me sale 5x más i que es 0, así que no lo voy a poner, más 7 por menos 2 que es menos 14 igual a 11. 5x, si paso el 14 al otro lado sumando al 11 me sale 25. Despejo x, x es 25 entre 5, 5. De manera que este sistema para que sean válidas las igualdades tiene que valer la x5, la z menos 2 y la y0. Tiene 3 soluciones, tiene 3 incógnitas y tiene 3 ecuaciones. Cuando tiene una solución por cada incógnita es un sistema compatible determinado, SCD, sistema compatible determinado. Si aún no lo habéis dado, no entenderéis esto, más adelante ya seréis capaces de entender a qué se refiere, sistema compatible determinado. 3 incógnitas y 3 soluciones. Recapitulamos rápido, para resolver un sistema de este estilo tenemos que conseguir un objetivo y es convertirlo en escalonado. Para ello vamos haciendo una serie de operaciones en las ecuaciones que son finalmente hacer reducción hasta convertirlo en un sistema escalonado. Una vez convertido en sistema escalonado ya lo podemos resolver. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.